Hola, en este boletín especial de Se Me Ve La Noticia vamos con nuestro nuevo reportero, el monstruo mediático, que se encuentra en medio de una movilización. Adelante monstruo. Estamos aquí transcurriendo el paro, vamos a preguntarle a la gente qué piensa. Aquí en Se Me Ve La Noticia, el monstruo mediático, va a contarles lo que está pasando. ¡Presistencia! 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 Soy el monstruo mediático y estoy informando para Se Me Ve La Noticia. Vamos a entrevistar a unas personas que están asistiendo al paro. ¿Ustedes qué piensan? ¡Uy, que simpa! ¡Ah, muy interesante! ¿Y ustedes qué piensan de la decisión de ayer de Santos? ¡No les compro! ¡No les compro! ¡Primero rostón! Muy claro, muy conciso. ¡Y un mensaje para la sociedad colombiana! ¡Muy buenas mis paneles! ¡Y Pilar, que en la puerta de un horno que les pierna está! ¡Muy claros en sus posiciones! Agradecemos a nuestros entrevistados. Muchas gracias, soy el monstruo mediático. Bueno, vamos a preguntarle a unas personas muy importantes. ¿Ustedes qué piensan de lo que está pasando hoy? Invadan, invadan a todo Bogotá porque el gobierno tiene eso. ¿Qué tiene el gobierno? Huevo. Huevo. ¿Y qué más tiene el gobierno? No tiene consideración con los estudiantes ni con el pueblo colombiano. Invadan a todo Bogotá. Eso es lo que dice la gente. Soy el monstruo mediático. Bueno, vamos. Yo soy el monstruo mediático y vamos a entrevistar a alguien muy interesante que nos va a hablar. Uy, esto está sabiendo mi pez. Ah, qué interesante lo que dice. ¿Y qué piensas de la marcha? No, esto más que protesta es un rumbo, ¿no? Colón. Oh, ella sabe lo que dice. Bueno, ¿y qué piensas del gobierno? Que hablan más de la que yo he conocido. Ella sabe lo que habla el gobierno, lo sabe muy bien, lo conoce. Bueno, muchísimas gracias. Va a mandar un saludo para la policía. Ah, sí, sí, que a mí me llegan todos los datos económicos del gobierno de Santos. Esto fue una intervención muy buena. Vamos a seguir con la marcha. Soy el monstruo mediático y vamos a entrevistar a unos amigos y amigas a ver qué piensan. Hola muchachos, ¿qué piensan de lo que está sucediendo ahora? Bueno, que nos quieren reemplazar por ruptos importados. ¿Qué tal esto? Por eso estamos con ustedes. Creo que aquí hay un apoyo general, hay un apoyo general. Vamos a preguntarle a la papa criolla. A mí me quieren reemplazar por papa fgana. ¿Y a mí esos brosos me quieren reemplazar por papa hawaiana? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora un saludo. ¿Quién quiere un saludo? Un saludo para bastos y papá lo quemado. Que no compres cosas gringas ni las duchas. Bueno, mucha alegría en este sitio. El monstruo mediático sigue informando. Y aquí continuaremos el CMV la noticia. No dejen de vernos. Se les quiere. Chao pescado. ¡No dejen de vernos! ¡No dejen de vernos! ¡Es es Esos machано, no dejen de vernos! Gracias por ver el video.